Estamos en comunicación con... Bien, con la doctora Verónica Juerin, ella es pediatra. Nos llegaban muchas consultas que tienen que ver con esta enfermedad de mano, pie y boca. Hay preguntas que realizan los papás. Mejor que nada hablar con los especialistas en este caso. Así que bueno, conocer un poco qué es esta enfermedad de mano, pie y boca. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Acá estamos con luz. Bueno, ¿qué es esta enfermedad de mano, pie y boca? Bueno, antes que nada y para empezar, digamos, empezar por decir que los papás tienen que estar tranquilos, que no existe un brote. Esto es un virus estacional, es decir, es un virus que año tras año en esta época aparece y es de transmisión de persona a persona y a través de objetos que esas personas toquen. O sea, que lo más frecuente es que si hay algún niño que estuvo incubando la enfermedad o está con síntomas y está en contacto con otros chicos, esos otros chicos también se contagian, ¿sí? Y no quiere decir que esto sea un brote, porque es esperable para esta época tener los casos que tenemos. Tampoco es un virus nuevo, es un virus que hace muchos años se conoce, de hecho es una enfermedad bastante frecuente de ver en los niñitos chiquitos, sobre todo los que concurren a guardería y son menores de 5 años, que es en los que con mayor frecuencia se observa la enfermedad, ¿viste? Pero no hay que alarmarse porque en realidad no existe un brote en sí, sino que como veníamos de 2 años de no estar en contactos, de los chicos no asistir tanto a cumpleaños o a lugares donde, a las guarderías, a los jardines, es por lo tanto esperable que ahora parezca como que hay muchos más casos, pero en realidad, como les repito, es un virus que lo conocemos hace mucho y es un virus estacional. Tiene oleadas, aparece, después baja y al año siguiente vuelve a aparecer más o menos en esta fecha. Bien. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los signos, los síntomas? Los síntomas, ¿cómo se manifiesta? Los síntomas, un niño que se contagia de otro niño o porque manipuló algún juguete que tenga el virus, porque se puede transmitir sobre todo a través de vía respiratoria, como la mayoría de las virosis, y esta también tiene una vía fecal oral porque los niños que están contagiados, además de secretar en la saliva y en las ampollitas que genera la enfermedad, también lo secretan en lo que es la materia fecal. Entonces, los cuidadores, no es frecuente de ver, pero los cuidadores también, los adultos, pueden desarrollar esta enfermedad. No es lo más frecuente, pero sí existe, ¿sí? Cuando un chico se contagia, empieza como con todo cuadro viral, con fiebre y decaimiento, ¿sí? Los primeros, desde que tomó contacto con otro chico contagiado, le lleva más o menos unas semanas empezar con los síntomas. Va a empezar con fiebre, un poco de decaimiento, y después les van a empezar a aparecer como si fueran unas manchitas rojas en las zonas que el mismo nombre dice, en los pies, en las manos y en la boca. También puede aparecerle en el área de roce del pañal, ¿sí? Y a veces en el área de flexión de los brazos o de las rodillas, pero son lesiones que duran más o menos 4 o 5 días y después la enfermedad solita empieza a remitir, ¿sí? Bien. Lo que hay que hacer es el manejo de la fiebre. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento, lo fundamental y que los papás tienen que saber es que tienen que hidratar a ese chico, ¿sí? Porque como le duele un montón, todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida una llaga o una afta oral y sabemos lo que duele. Imagínate estos chicos que tienen toda la farinchi y el paladar lleno de estas ampollitas. Duele mucho, ¿sí? Entonces hay que tratar de hidratar bien, de dar sobre todo líquidos y líquidos fríos, ¿sí? Acá la gelatina, el yogur frío, una manzana rallada, son los aliados que los papás tienen que tener como para mantener a ese chico comiendo algo y sobre todo tomando líquidos. Después un antitérmico de los que habitualmente se usan, paracetamol, ibuprofeno y tratar de evitarle a ese chico, digamos, que esté en contacto con otro porque obviamente que va a seguir contagiando la enfermedad. No viene al jardín, por supuesto. Claro, ¿y por cuánto tiempo puede contagiar? En general, el chico ya contagia antes de que aparezcan las lesiones. Y a eso voy porque muchas veces tienden a no llevar a nadie al jardín. Y eso no tiene sentido porque muchas veces el chico no tiene síntomas, igual está contagiando porque como todos los cuadros virales, tiene unos días anteriores que son contagiantes pero el chico no va a tener síntomas, ¿sí? Una vez que aparecieron los síntomas, hasta que no cicatricen las ampollitas de las manos y de la boca, el chico no debería concurrir. Más o menos es una semana, ¿sí? Desde que empezó el chico con síntomas. Verónica, ¿cómo se puede prevenir si es que se puede esto y controlar que esto se propague? Sí, se puede prevenir, pero como todos los cuadros virales, con las medidas básicas, digamos. El lavado de manos, evitando que los chicos compartan lo que sea utensilios para comer, tenedores o los vasitos con los que toman, ¿sí? Lavándose mucho las manos. El cuidador que está cambiando los pañales tiene que tener la precaución de descartar los pañales en bolsas cerradas y lavarse las manos después. Entonces, higienizando bien los juguetes, tratando de que todos los juguetes que el chico manipule sean de plásticos y se los pueda higienizar fácilmente con agua y un poquito de lavandina. Y al chico que está sintomático, que está cursando la enfermedad, obviamente tratar de que no concurra ni a la escuela ni a ningún otro evento donde tenga contacto con otros niños. Si el chico ya se contagió y pasó por todo este virus, ¿puede volver a contagiarse? Sí, sí. Este virus, que es un entero virus, no es como el virus de varicela que genera inmunidad. Este virus lo puedes repetir y, de hecho, a veces el virus no repite como un pie, mano, boca, sino que hace solamente afectación oral, es decir, de la boca, y causa una enfermedad que se llama herpangina, que también es por el mismo virus y que se puede repetir todos los años o incluso varias veces en el año, ¿sí? No deja, no hay vacunas para este virus y tampoco deja inmunidad, o sea que te puedes volver a enfermar. ¿Cuándo es el momento para consultar al médico? El momento para consultar al médico es siempre y cuando el niño sea chiquito, o sea, sea un niño muy pequeño y tenga dificultad para alimentarse, tenga fiebre alta que no la puedan manejar en casa con paracetamol o ibuprofeno, o tenga algún otro factor de alarma que a los papás les llame la atención, como por ejemplo rechazo alimentario, que respire mal, que esté demasiado decaído y no tolere absolutamente ni líquidos ni sólidos. Y si son, obviamente, bebés más pequeños, sobre todo los menores de un año, siempre deben ser evaluados por su pediatra o su médico de cabecera. Bueno, en realidad siempre deberían ir al médico, porque si no, no van a trabajar ustedes. Pero bueno, Verónica, te agradecemos mucho por este tiempo. ¿Alguna recomendación que quieras hacer a los papás? Aprovechamos. Sí, sí, sí. Sobre todo con la parte de que no se alarmen. Yo entiendo que hoy por hoy con las redes sociales y con los grupos de WhatsApp y con todo, porque a todos los pediatras nos ha pasado en este último día, estamos todos recibiendo esos mensajitos que se reenvían, se reenvían, se reenvían, pero que no existe una enfermedad nueva, que esto no es un brote, que es algo que habitualmente lo vemos, que lo conocemos y que se puede tratar, que nunca genera mayor complicación, excepto en algunos casos muy especiales, y sobre todo tienen que ver con la deshidratación, pero de eso no pasa, y que como siempre, los controles de los chicos en forma periódica y las vacunas completas siempre. Bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás en el consultorio, muy valiosa la charla, así que te mandamos un saludo muy grande. Gracias, Verónica. No, no, por favor, la agradecida soy yo, y para lo que pueda, con mi aporte de lo que pueda, siempre a su disposición, y para poder colaborar e informar que es una gran parte de lo que es nuestro ejercicio, para que los papás puedan estar informados y puedan estar tranquilos, ¿sí? Porque si no, a veces se arma un caos de una situación que por ahí no es tanto, ¿sí? Buenísimo. La información es fundamental. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, pasó la...